Es Comanche La de Comanche, claro En ese sentido Se ve muy bien No sé quién es, no sé quién es Es Alex Alexby No sé Es Perchita Se ha tomado una percha ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! ¡Tiene sentido! Tiene muchísimo sentido, de hecho ¡Qué buen tatuaje, ¿no? ¡Claro! Se puso una percha ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro!